Hola, soy Miriam Sánchez y ya he llegado al hospital. Estoy muy contenta de cómo me están tratando hasta ahora todo el mundo de la clínica ACME. Súper buenas personas, entonces ya me he calmado todos los nervios que traía. Le recomiendo a todo el mundo que venga a la clínica ACME. A todo el mundo. Pero a todo el mundo que se quiera hacer un arreglito. Si está solo con dudas y tal, pues no. Bueno, pues me están llamando. Me voy a ir para allá. Me voy a ir desnudando para que vayan viendo qué zonas son las que me van a extraer y qué zonas son las que me van a poner. Me quitan, me ponen. Soy muñeco.